¿Qué pasó mi queridísimo equipo? Bienvenidos un día más al canal. Este es Bianca. Equipo, yo soy Miguel Ángel. Yo soy Alejandro. Y el día de hoy venimos a hacer un vlog aquí para que ustedes vean más o menos cómo grabamos los videos. El día de hoy vamos a grabar con código fútbol y creo que va a estar también KM. Entonces va a estar chida la colaboración. Son chavos cool, espero les caigan muy bien. Y pues ahorita ya estamos a punto de llegar al deportivo. Así que pues ahorita nos vemos cracks. No, Mati, la verdad sí me gustaría entrenar tenis. ¿A ti? A mí la ganta sí. Creo que aún no llega nadie. Llegamos bien temprano, dijeron una y media a viajar. Ah, no, sí, ya está. Ahí está Diego. Bueno, vayan dejando en los comentarios si les gusta este tipo de contenido así como tipo vlog. Va a ser el primer vlog. Entonces pues díganme si les late o no les late. Ah, no, creo que no es Diego. Retiro lo dicho, así está Diego. Saludos con un video de YouTube. Está Diego, Diego Muñoz. Cuartazo. Se nos olvidó el agua. Yo iba a ir a comprar el agua y está cerrado. Ahorita ya abran porque no vamos a ver si es un chorro de calor. Pues sí están exigentes los retos, aunque ustedes no lo crean. Sí está exigente esto. Vamos a empezar con el primer reto cracks. Va a ser un... Así. Ahorita van a ver cómo se graba. Mejor es creando un lado supermo, no lo vayas a apuntar. ¿Hasta qué altura, Diego? ¿De una? Ajá, de una abajo. Vas a caer. Tres, dos, uno. Ah, es mierote, eh. ¿Vale? Mierote, se la dio bien fuerte. Bota ahí por la línea, eh. Ajá, ya vi. Sí. Va, tres, dos. Espérate. No sé que era enseguida. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Va, tres, dos, uno. No, 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 no. Cosas que si quiero que me salgan, no me salen. Vas atrás, ahí está. Madre, me estoy en peso. Ah, no, vayas. Ah, se llega. Se lo tapaste. ¿Lo tapé? Ah, no creo que era ahí. No es otra vez. No, sí se ve. Sí se ve. Un poquito más despacio, ¿no? También viene muy duro. Sí, es lógico que no bote. Ajá, ajá, ajá. Uy, nomás. Ah, pensé que iba al ángulo. Sí, yo pensé que iba acá. Bueno, chicos, la neta, pues grabar videos. Está chido, o sea, no sé. Con esa gente chida. Diego es muy chido. Kevin es muy chido. Mi canal es el primer día grabando, por cierto. Entonces, está cool. Está muy cool esto. Vamos con el segundo reto. Es volea de no sé qué. Pero está chido. Aquí mi chavo. Mi chavo. El chavo el más chico. ¿Cómo viste el primer reto, bro? Ah, estuvo cansado de corte. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. De una. ¿Así? ¿Así? De otra, de otra. ¿Puedo dejar que bote? Sí, pero es de una. Las voy a anovear un poquito para que no haya tan perro, güey. Ah. ¿Qué? ¿Qué hago? Tres, dos, uno. 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 Ah, güey. Yo pensé que en el uno. No, hasta tres. No, porque cuenta tres, dos, uno, güey. Sí, ya del uno ya le da. Pero dije dos. Tres, dos, uno. Ahí está, qué buena. Y lo tapaste. ¿Pegó? No. Pero pegó. Cuando le pegues trata de, o sea, si va para allá. Pero no va para acá. Ándale. Sí, ajá. Si va del otro lado, te abre. Cámbialo, ¿no? Cámbialo por el verdecito. Este no va el otro. Anda, asiste. Trata de mandárselo más para acá, porque te cortas todo. Sí. Va. Tres, dos, uno. Ándale, está perfecta esa. Uy, qué buena, güey. Diecisiete más. Sí, güey, está rico ese. Uno. Qué buena. Y se vio, o sea, se vio. Un poquito, güey. Está buena esa, güey. Ay, qué buen perro. Le pegó horrible. Le pegó horrible, pero... Pero lo que sí voy va bien. Ahí está, qué buena. Qué buena, güey. Se vio chila, ¿no? ¿Ya dejó de grabar? Sí, a ver, guanda. Like. ¿Qué tal vieron mi desempeño, cracks? Buenísimo, ¿no? Buenísimo. ¿Tú qué tal viste mi desempeño, bro? No, muy malo. Andamos los últimos. A ver qué tal. Uy. No, sí, en esta sí me va a dar clase ese carnal, ¿eh? Se vio chido, se vio chido desde cámara. ¿O está, me dolió? Ah, sí. Sí. Grabando. Man, chido. Lo estás conectando chido, pero... Mal. Ajá, sí. Pues mira, pues ahí estamos parejones, ¿eh? Ahí nos vamos. Ah, qué bonito gol. Y sí se vio chido, ¿eh? Sí, sí se vio muy bien. Pensé que lo ibas a tapar, pero no. No, te estuvo bien, perro, golazo ese, man. Mamá, mejor de línea. Oigan, clases cuando quieran, ¿eh? ¡Ah! Dale, grabando. ¡Ay, no mames! ¿Clases? ¡Ay, lo ves! ¡Ay, lo ves! ¡Jajaja! Dale, grabando. Ahí va mi bro. ¡Uy! ¿Te das clases los jueves? No cobras mucho. Dale, grabando. ¡Oh! ¡Hala, tío! Sí te saliste, pero se vio chido el tiro. ¡Kevin! Un poquito más para acá. Porque se fue un poquito más para allá. ¡Va, va! Un poquito más tú a la izquierda, bro. Izquierda. Más, 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 más. Mucho más. Mucho más. Ahí estás. Dale. Grabando. Y... Rosando, ¿eh? El dios va de un lado a otro. Dale, dale. ¡Oh! ¡Y! ¡Strike one! ¡Strike oneísimo! Es que le estás queriendo dar con parte interna, güey. Dale con el empeine. Como la que diste, que volaste. Dale. Dale, dale, güey. ¡Uy! ¡Ah, qué buena! ¡Qué gusto, güey! ¡Ja, ja, ja! Este es el portero. Nosotros se les echamos para atrás para que nuestras piernas agarra. Está como pala, güey. Tú como delantero, cuerpo hacia adelante. Sí, como eso. Y las primeras que viste con parte interna fueron las que salían culeras, güey. Las de empeine las prendías bien rico. Sí, las de empeine se veían macizos. Y que son un poco de los que le dan chido, dice. Opiniones, ¿qué tal? No, mamá, estuvo bien feo. Estuvo disfrutado. ¿Cómo estaba yo mi primer día, Diego? Sí. No, si le dijeras que le doy, pues nunca. ¡Ja, ja, ja! Yo solo. ¡Ja, ja, ja! Estaba por ustedes, crack. Vale. ¿Qué? A ver. ¿Hago... ¿Cómo les va a decir? Ah, bien, tres, dos, uno. ¿Tres, dos, uno? 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 Yo me vería bien menos si me equivoco ahí. Tres, dos, uno. ¡En medio! ¡Uy! ¡Qué buena! Así, justo cuando se le iba a quedar. ¡Ah, echa otro, ¿no, por favor? Espérame, 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 espérame. ¡Tres, dos, uno! ¡Izquierda! ¡Ay, no! ¡Ah, le di al suelo! No he pasado por mi mente la izquierda. ¿Cómo le iba a dar? No había planeado. ¡Va! ¡Eh, va! ¡Tres, dos, uno! ¡Derecha! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¿Sí la toqué, güey? Sí, sí. ¿Sí la lo ganaste? Sí, güey. ¿Cómo va? No es nada, bro. ¡No! Es un poco más seguro. ¡Az, dos, uno! ¡Derecha! ¡Ay! ¡Derecha! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡En medio! ¡Oy! ¡Buen lance! ¡Se vio chido, eh! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fue vacío, pero esa no era! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, bueno! ¡Aquí quieras no es nada! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tu derecha o mi derecha? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aca! ¡Ana delante! ¡Opa! ¡A ver! ¡Tres, dos! ¡Aa, izquierda o derecha! ¡A ver, va! ¡Tres, dos, uno! ¡Izquierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estás! ¡Tres, dos, uno! ¡El medio! ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Ya llevaba dos, no! ¡Ja, ja! ¿Te cansaste? ¡Ja, ja, ja! ¡No has dado nada de condición! ¡No, ma! Yo el primer día que vine con este... con Diego a grabar ¡No, ma! Hasta me quería dar un calambre ¡Te daba lluvia nervioso, la neta! El primer día que vine no grabamos tan fuerte al siguiente día ya grabamos un poquito más No, ellos sí fueron retos seguidos ¡Ajá! ¡No, no! O sea, yo, por ejemplo ahí en la portería ¡Ajá! No, casi todos los volaba No, así yo estaba bien nervioso estaba muy nervioso ¿Sí? Es que, por ejemplo mis sueños siempre fue así grabar ¡Ajá! Pero nunca he estado con otros Ajá, con otros Y este... Entonces, pues, cuando él me dijo ¡No, así fue! Si, no, estaba bien yo muy emocionado Y sí, sí me ganó la emoción Listo Cuando veas que el balón está saliendo sacas tu pena de ataque Y la postura de las manos acuérdate que una va atrás y otra va arriba Ve con las dos manos ¡Ve con las dos manos! Listo ¡Ajá! ¡Buena! ¿Listo más larga? Sí, sí, sí No, ya, ya fue La trajetivo ¿Taya tus pies, no? Sí ¡Vale! ¡Vale! ¡Buena! Ya falló un poquito la postura de las manos y que terminaste la espalda ¡Buena, bro! Ya te emocionaba, ya te emocionaba ¡Ya, ya, ya! Ya quieres ser arquero Piena de ataque, este lo levantas para que te des como pequeño impulso y nada más te dejas caer, no vas a saltar, vas a asegurar el balón y te dejas caer. Lo aseguro y yo me caigo también. Sí, justo, justo. Para que no te gane un poquito. Vale. Te la mandé muy arriba. La rodilla un poquito casi de frente, pero estuvo bien. ¿La postura de las manos ya la mejoraste? Sí. Buena. Buena. Ahora, no arrastres este pie. Ah. ¿Se escuchó todo el...? Sí. ¡Olé! Buena. Listo, vamos al embolse. Échala. Ok, bien, buena. Ahora, lo mismo que tu carnal, la rodilla no la dejes atrás. Es un ángulo que cierras aquí. Parejo. Exacto, prácticalo aquí. Pa, pa. Exacto, güey. Ese error pasa mucho, le pasó igual, que ya estás aquí en la postura y ya vas aquí, güey. Pero ahorita no te pongas la postura aquí, güey. La postura sigue igual. No sabes si te la vas de echar, no sabes qué te va a hacer, güey. Ahorita, bueno, obviamente. Así porque estamos practicando. Exacto, güey. Pero, o te bota, güey, puedes sacar una reacción. Pero aquí ya las manos las movilizas. Igual en medio, ¿no? Igual en medio. Sí, sí, sí. Dale. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No me recuerdo! ¿Te fijaste qué hizo, güey? ¿Qué hizo? Antes de que llegara el balón lleva aquí, como. Yo ya me iba aventando. Sí, güey. Sí, güey. ¿Por qué se fue? Abriste mucho los codos. ¡Buena! ¡Ah! ¡Te subió! Sí, sí, sí. Ya le gustó, güey. Ya le gustó, güey. ¡Olé! Asegúralo bien, güey. No, pero cuando vayas bajando. Porque quedó volando el balón, güey. Bajaste y quedó aquí como flotando, güey. Sí, porque cuando caí me reboté en el pecho. Se rifó, güey. ¿Qué tal te sientes? Fuerte y poderoso. Fuerte y poderoso. ¡Motivado! ¡Venga! ¡Ah, qué buena! ¡Ah, no va, tío! Buen fildeo, güey. Eso nos cuesta mucho, güey. Saltar con los brazos extendidos completamente, güey. Yo sentía que me cansaba. Cuando tú me decías, alza la pierna, era como de... ¡Ay, creo que ya vi toda la energía! Sí, güey, ya la fuerza no te da, güey. Fuerza, abdomen y potencia, güey. Dale. Yo sentía que ya había dado todo. Ahora la rodilla. Ahora con rodillas. ¡Buena! ¡Cabrón! Como juguete de McDonald's. Dale de aquí de tu costilla. Ajá. Y gira. Aquí, gira. Sale fuerte. Fue un golpe verdadero, ¿no? Sí, güey. Pero todo el puño. ¡Buena! Listo. Dale. Ahí está. Sí, güey. Fue un movimiento. El contacto no fue el bueno. Pero el movimiento estuvo bien, güey. Sí, güey. Te duele la mano así a huevo, güey. Sí, güey. En la primerita, en la primerita. Le di mal. Quise buscar el balón. Y el balón le pegó a mí. Tiene mucha fuerza. Arco. 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 Ahí, güey. Ahí, güey. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, güey. Sí, güey. Yo me siento no mames. Noyer, güey. Aparte. Escuchas a un portero tú como delantero Ni madre es que lo voy a chocar, güey ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal te sentiste? El portero está chido, la neta Te rifaste, sí estuve chido Y bueno, equipo, ya acabó el videoblog Espero les haya gustado mucho Acá estamos con Kevin y con mi bro Nada, cracks, avísenos si les gustó Este tipo de contenido Nos vemos, como siempre les digo Siempre, 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 sigan enseñando Bye ¡Gracias!